Su heroiza asegura que ya el presidente Danilo Medina ha dado señales de que va a reelegirse y que este vencería cualquier obstáculo que tenga en el camino. Mientras el jurista Julio Curi explica y reitera por qué no hay que modificar la constitución para una repostulación de Danilo Medina. Lo que yo mantengo la tesis es que si el presidente decide reelegirse, usted puede tener la completa seguridad que los obstáculos serán vencidos y él buscará la vía o se buscará la vía para obtenerla. Yo lo que he dicho, entre otras cosas, es que el transitorio masacró el derecho de igualdad. Igualdad es igual entre los iguales. Se le debe tratar a los discapacitados de forma igual. No a un discapacitado que acusa alguna dolencia o problema distinto a otros. Entonces, si el hecho de haber optado por la repostulación en el 2016 era óbvio para que lo hiciera en el 20, se le debió haber impedido igualmente a Hipólito Magía y a Leonel Fernández. El transitorio que está en la constitución es constitucional porque está en la constitución. Ese es un, diríamos, argumento que se puede elegir porque los abogados tenemos la característica de tratar de sacar lo que no hay. Euclide Gutiérrez Férez asegura que el PLD continuará en el poder debido a la falta de oposición y la decisión que en su momento tomara el partido. En política nada más se hace lo que conviene. Danilo es muy inteligente, es un político profesional, la gente olvida eso. Además es un profesional universitario, un político profesional. Se organizó muy joven en el PLD cuando lo fundamos, en 1973. Y le dio una respuesta a esta muchacha muy bella de la televisión, que le dijo que en marzo él hablará. En política no hay que hablar, desgraciadamente, cuando los periodistas quieren, sino cuando conviene hablar. Le digo a Danilo como a Lionel, le voy a transcribir lo que yo le escribí en la transición, en el 12, hablándole sobre los peligros de la desunión y la necesidad de la cohesión, de la unidad. El país está enfrentando problemas muy serios y hay una situación internacional, regional, compleja. Si se dividen los tratos, nos debilitamos aún más y es peligroso. El tema de una modificación de la constitución para permitir la relación presidencial genera muchos debates y entre los juristas difieren en sus posiciones, les informó Carolina Lorenzo.